Ay, la señora Cuca Gamarra, de verdad, pero qué manía y qué manera de chafar las cosas. Vamos a ver, señora Cuca Gamarra, a ver si nos vamos enterando. Usted detalle en la rueda de prensa lo que tiene que es, primeramente, darse por satisfecha con el hecho de que haya ciudadanos españoles que no están aborregados por la clase política y que hayan decidido irse a manifestar de manera espontánea a las ideas del Partido Socialista. Y, en segundo lugar, lo que tiene usted es que condenar, pero rotunda y tangentemente, la acción, la represión policial ejercida por la policía de Marlaska. Sí, porque, claro, eso de gasear a ancianitas octogenarias y a gente que está pacíficamente en la calle Ferraz protestando contra la amnistía que quiere conceder el Partido Socialista, mejor dicho, el señor Pedro Sánchez, a eso, eso es lo que tenía usted que hacer mención. Y no estar con las chanchorraditas de pedir perdón porque, claro, es que, claro, nosotros nos desvinculamos de estas cosas porque nosotros no estamos a favor de estos... Pero, señora, que eso no es la noticia, que no es la noticia, señora Gamorra. A ver si nos enteramos, que no es la noticia. La noticia es, la noticia, lo importante, lo relevante, es, insisto, en que los españoles se han hartado ya y que están haciendo por si bien del trabajo que no están ustedes haciendo porque, sí, claro, no, es que queríamos ver una rotunda, una rotunda postura de los partidos, de PP, Vox y tal, saliendo todos los días, pimpa, 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 no, ustedes se parapetan, se parapetan entre los ciudadanos, eso sí, también ponemos nuestras pequitas y tal, no vaya a ser, que tal, que vaya a haber un... Señora, descelebrados hay en todas las manifestaciones, como descelebrados hay en un campo de fútbol, como descelebrados hay en la vía pública, como descelebrados incluso hasta puede haber en un cine. Señora, pero eso es la anécdota. Y lo importante es lo importante, que España se ha hartado de los caprichos del sanchismo. A ver si se va enterando usted, señora Gamarra, y se deja usted de ser tan tiquismiquis, porque así les va a ustedes, que siempre son el partido de los maricomplejines.